Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Y la verdad es que yo no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo Se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Gracias por ver el video